Y ahora sí, por fin, hemos conseguido conectar con Sonia Mangas. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Por fin estamos aquí, madre mía. Ha sido una odisea, ¿eh? Al final hemos tenido que conectar por ordenador en vez de por móvil, porque, bueno... Se ve que Sonia tiene Pegasus en su teléfono y no ha podido ser de otra manera. Oye, Sonia, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de que vinieras, porque además vienes una semana en la que nos viene muy bien desconectar de la actualidad de la política y hablar de entretenimiento, que es de lo que principalmente hablas tú. Pues me parece muy bien, la verdad, y además, pues yo qué sé, súper encantada de venir. Tenía ganas también, así que vamos a darle un poco de cañita. Venga, ¿qué nos vienes a contar? Porque hoy hay un título que me gusta mucho en el programa, que es Nostalgia Millennial. Yo, la verdad es que soy muy seguidora de programas de televisión, de programas de salseo, de programas de todo tipo, así que tengo muchas ganas de ver que nos vienes a comentar hoy. Pues ver un poquito eso, ¿no? Los programas de los 2000, los programas de cuando nosotros teníamos un poco más cuantosuelos y analizarlos un poquito, porque hay chichita, ¿eh? Hay chicha, vale. Lo recordamos de alguna manera, pero es verdad que algunos, lo recuerdas de una forma, los ves ahora y dices, what the fuck. Sí, hay alguno que ha envejecido mal. De hecho, por ejemplo, estas semanas, pues por las cosas que han pasado, se ha hablado mucho de Friends, y yo, que soy mucho de ver Friends de vez en cuando mientras estoy comiendo porque me pilla la reposición, hostia, ha envejecido. Hay algunos comentarios que envejecen regular, ¿eh? Sí, es verdad que yo nunca he sido muy, lo siento mucho, nunca he visto mucho Friends, pero sí que es el típico comentario, ¿no? Que dicen que ha envejecido mal. Yo he visto muy poco, así que no puedo opinar, pero seguramente sí, vamos. Total, total. Así que cuéntanos. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues no sé por qué quieres que empiece. No sé, Juego de la Oca, sí, para ir un poquito de repasito. El Juego de la Oca me parece bien. De hecho, tengo por aquí porque seguramente Sonia os suene de que alguna vez aquí hemos leído alguno de sus hilos de Twitter donde es que tienes un montón de datos almacenados en tu cabeza sobre programas que ya nos emiten que me parece acojonante. A ver, bueno, también luego lo veo en internet. Claro, claro, pero ojo, pero hay que acordarse. O sea, yo me acuerdo de un hilo que leímos aquí, por ejemplo, que hiciste programas que presentó en su momento Bertín Osborne y programas que probablemente ahora estarían canceladísimos. Pero ¿cómo se ha acordado de buscar esto? Sí, a ver, también te digo una cosa. Yo empecé a hablar, eso me han contado, antes de andar. Entonces, imagínate, yo que hablo como, o sea, mil, imagínate mis padres, que no había tablet, no había nada, es como, niña, ponte delante de la tele, cállate la boca, ¿sabes? Entonces, empecé así y ya está. Pues entonces por eso tengo esa información de ¿por qué te acuerdas de este programa cuando tenías tres años? Pues yo qué sé. Total, total. Pues yo qué sé. Mis niñas eran las mamas, chicho. O sea, ese es el punto. El Juego de la Oca, del que yo prácticamente ni me acuerdo, pero cuéntanos. Ni te acuerdas, claro. Pues mira, el Juego de la Oca, típico. Ofrece lo que promete, el Juego de la Oca, como el juego de mesa, pero con humanos. Hostia. Pero con humanos y hacían varias pruebas, pues en vez de caer en la, pues aquí caes en la casilla del puente porque me tiró la corriente, pues aquí hacen otras, ese también estaba, pero había otras pruebas que eran un poquito, bueno, de aquella manera, si quieres darle una buencilla, te das un paseíto. Venga. Y sobre todo, a mí las que más me fliparon cuando lo reví, recopilando esto, era la prueba del barro y la prueba del hijo que azota a su madre y cuanto más caliente tenga el culo, más dinero gana. ¿Qué? El hijo que azota a su madre, pero eso está aquí. Sí, abajo del todo. Abajo del todo, ah, vale, vale. Hostia. Bueno, la del barro es esta, ¿no? Sí. Sí, es esa. Y luego la de... Es que voy con un poco de retrasillo, así que... Increíble. El que... Ah, y este. Azota en el culo a tu madre más fuerte. ¿Pero esto qué es? Dale, dale. ¿Esto qué es? Dios mío, qué... Mira. Oh, Dios. ¿Qué le hace? Hostia. Pero esto es gravísimo. Es gravísimo. Pero mira la madre ahí, en plan, bueno. La madre diciendo, yo sabía lo que venía. Dale, dame un poquito más fuerte, niño, que así no llevamos más dinero. Hostia, hostia, eh. Uf, sí que ha envejecido mal, eh. Sí, sí, sí. De hecho, el otro día también pusieron en Twitter otra que no estaba aquí, que tenías que adivinar qué concursante tenía relleno en el soportador. Uf, a ver, concursos de esos hubo bastantes, eh. Sí, pero vamos, que lo recuerdas así como concursito familiar y bueno. Sí, sí. Y no, mira, es que le pega una de sus días a la madre, o sea, es que lo tenemos ahí de fondo. Y la madre, eh, ni se inmuta, eh. Ni se inmuta, ni se inmuta el cardao que tiene, que mira, la permanente la deja perfecta. Porque una madre por su hijo, la verdad es que lo que sea, pobre señora, la verdad. Hostia, BDSM familiar en prime time, eh. Esto es lo que, sí, es lo que veíamos entonces, ¿no? Lo que se veía entonces, sí. A ver, y tampoco nadie se descandalizaba. O sea, es que es como de, madre mía, lo ves ahora y me dice. Sí, lo ves ahora y claro, así lo había borrado yo de mi mente, ¿no? Así lo había borrado. Ahí ahora mismo lo único que le explota es el culo a la señora, pero... Total, uf, uf, uf. Después de esto, ¿hay algo más grave? Bueno, la prueba del barro a mí me sorprende mucho porque está un poco más arriba. Sí. Tenías que encontrar letras para hacer una palabra, que las letras estaban dentro del cuerpo, o sea, por todo el cuerpo de la muchacha. Ay, no. De la del barro. Entonces, en el vídeo justo salían de todavía gente, pues, yo qué sé, que lo hacía con más cuidado, gente que no, pero en este caso concreto era un yayo que, pues, quería pillar cachito. Mira, pero sería como de, ay, Angélico, te va a dar un infarto. Qué horror. Sí, es como, uf, ha salido vivo, que bien, pero joder. Parece una fiesta de rubiales, ¿eh? La fiesta de Nochevieja de rubiales es así. Es también así ahora mismo. Guau, da cosa, ¿eh? Da cosita. Da cosita, da cosita. Sí. Más cositas, a ver, cuéntanos. Más cositas, pues, bueno, de esos programas es verdad que analizas programas de los 90, los empiezas a ver y flipas, como tal, como este hay varios, pero yo creo que igual vamos a dejarlo un poco descansar y igual reírnos un poco más y de reírnos de nosotras también, porque yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años era una chonaca, que era la época, ¿no?, de cuando éramos todos unos chonis. Y qué mejor programa de chonis que Next. Uf, Next, me encantaba. Claro. Aquí lo vemos. Uf, Next, qué increíble. Next, o sea, Next era como de, tú te veías chonis en el espejo, veías Next y decías, joder, si la más pija del lugar comparado con esa gente. Next era terrible, o sea, Next, cuando llegaba la gente y decías, tú no, siguiente, que le veían aparecer de lejos y decían, ni de coña. Y luego lo peor de todo, claro, esto era, te metían en el autobús 5 personas, ¿no?, tú eras como el tronista, tronista, que estabas ahí abajo en el parque esperándoles. El tronista de la mierda, ¿eh?, eres. Claro. El tronista del polígono. Claro, total, total. Entonces te iba bajando gente, pim pam, no sé qué, le si vas haciendo pruebas, que es que hay pruebas, que hay una en el hilo que es, tienes que hacer de perro. ¿De perro? A ver, que lo voy a buscar, a ver, lo veo en el hilo. Tienes que hacer de perro. Eso es, para conseguir mi corazón tienes que hacer de perrito. Entonces, pues, claro, y lo tienes que hacer porque si no te dice Next. Ahí está, mírala, mírala, aquí, aquí, y le va a decir, vamos a ver si lo escuchamos, un segundito, le pongo el audio. El lince ibérico, lo que pasa es que eso no se puede tener en casa. Es que yo tengo un perro, y le considero mi mejor amigo, y quería ver a ver si tú serías capaz de llegar a ser también mi mejor amigo, un poco perro. A ver qué tal funciona. A ver qué tal. Si me lo traes con la boca, oye, quién sabe. Ya no me apunto todavía. Sí, claro. Hay que decir al frisbee. Claro, como es un perro. Mi perro lo hace un poco mejor, ¿eh? Mi perro lo hace un poco mejor. Por favor, y coge la tía, o sea, quiere decir, ey, por favor, o sea, por favor. Es lo que es esto. Si es que, claro, ¿cómo íbamos a salir normales? Y todo esto, has conseguido eso por cinco unidades de euro. Y encima te han echan, hijo. Y encima le echan. Y encima te echan. O sea, has hecho de perro delante de toda España para esto. O sea, has hecho el ridículo. Es que te diría que dudo que haya alguien que después de ver a otra persona hacer de perros lo quiera follar. O sea, que es algo difícil, ¿eh? Él la ha visto y dice, mira, te voy a aguantar un poquito. Así me echan las risas. Sí. Que yo qué sé. Yo si fuese a Next, lo haría, ¿eh? O sea, un poco. A ver, también tienes que dar un poco de show. Porque si no, no te van a coger de promista. Te van a poner ahí de la currilla del gusto. Claro. Tú cuando vas a Next, te vas a darlo todo. O sea. Claro. O sea, tú tienes que ser aquí la reina del mambo. Es la cita Tinder de tu vida. O sea, es la definitiva. Es mucho mejor que First Dates Next, ¿eh? Mucho más ridículo. Sí. Y además es que luego cuando te dicen, ay, sí, mira, me has gustado. Tendría una segunda cita, ¿no? Como en First Dates. Sí. Te dan a elegir o eso o el dinero que has ganado. Cada minuto era un euro. Entonces dices, ¿qué prefieres? ¿Una segunda cita con esta muchacha, con este muchacho o 16 euros? Y un montón de gente se quedaba con el dinero. Porque dicen, oye, pues para unas cañas. Hombre, perdona. Es que cada minuto un euro es poquísimo para el estrés de esta peña. O sea, me parece poquísimo dinero. Cada minuto un euro ya es... O sea, si ya te están haciendo hacer el ridículo en la cámara, más todavía. Te vamos a dar encima 15 euros de mierda. Claro, tío. Es que, buf. Tú imagínate haber salido... Claro, ahora hay muchos cómicos, actores, influencers que van a First Dates como por los jajas, pero ojalá hubiéramos vivido esta misma expansión de las redes sociales con Next. Yo sí que conozco a gente que ha ido a Next. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo están? Ahora no lo sé. Prefiero no saberlo, ¿eh? O sea, que tampoco son como amigos. No son ya mis amigos. Claro, tampoco son amigos íntimos. No son de ese perfil de persona. Eso es, no, no, no. Una tiene un nivel. Pero sí que es verdad. Y decían que les pagaban eso y 20 euros. Que es como, joder, es que ahí ya está 16 de la cita más 20, ¿eh? Ahí ya, joder, te puedes pegar un cenote. Pero comida incluida. O sea... No, aquí no comes. Aquí solo vas de paseo en autobús. Muy bien. Es como si te pillas el city bus este, pero en vez de eso te vas por parques. Aquí no comes, hostia, me parece. Ya has comido bastante. Ya has comido. Están preguntando ya por el diario de Patricia. Porque claro, aquí hay gente muy ansiosa por el diario de Patricia. Dale. Dale, adelante. Vamos, vamos al diario de Patricia. ¿Qué es lo que queréis? El diario de Patricia, ¿sabes qué yo vi en directo? Que bueno, Sonia tiene hilo sobre el diario de Patricia también porque tiene sobre absolutamente todo. Pero yo vi en directo y llamé a mi mejor amiga por el teléfono fijo, todavía me acuerdo, el de embarazada por una inyección. Fabi es mi favorito. Es mi favorito. O sea, para mí es mi favorito, sí. Sí, y de hecho es una mierda porque ya no está entero en internet. No. O sea, el vídeo entero no está. ¿Por qué? Hay trozos, pero no está el vídeo entero, que es como, joder, o sea, cuántas veces yo he estado con mis amigas en el sofá de la casa de una botellera o nada, no sé qué, viendo vídeos de esos, viendo ese, unas jafas. Sí, sí. Pero es que... Pero, pero no es tan claro, es como, ¿por qué no os hacéis esto? Ya tenemos suficiente vida dura, vida de mierda para que nos quitéis el del embarazo. Pues yo me acuerdo perfectamente porque además, típico que al día siguiente tenía un examen, porque yo no sé si estaba ya en la ESO, en bachiller, no me acuerdo. Pero al día siguiente tenía un examen y dije, bueno, veo un rato el diario Patricia y a tal hora me pongo a estudiar. Pero claro... Yo solía estudiar con el diario de Patricia de fondo, te digo. O sea, yo me he sacado bachillerazo con el diario de Patricia de fondo. Yo también, yo también. De repente se montó tremendo quilombo con estos dos allí y dije, a tomar por el culo, si tengo que suspender, suspendo, pero esto es historia de España. Sí, de hecho, cuando estaba haciendo... Esto me saqué en Flamengo del Cafete, el podcast que teníamos en Viveta en su día. Sí. Y estuve viseando sobre qué era de esta persona, ¿no? Del embarazado por ir a una inyección. Le estuve viseando y sin querer le di like a una publicación suya en Instagram. Y desde entonces me sigue el pavo. ¡No! ¿Te sigue el pavo? Sí. ¿Qué? Increíble. Y ahora... Bueno, él salió en tu cara... No, en... ¿Tú sí que vales? Era el primo de... Decía que era el primo de... El primo de la gente. Salió en... En God Talent. Tú sí que vales uno de esos. Y salió en First Date también. Hostia, es que no se pierde una. Sí. ¿Y ahora canta? Canta. Canta, canta pues en cosas. Canta. Canta, ¿no? Pero rollo... Como puede. Orquestas o en redes o qué. Es que ni en orquestas. Solo. No le quieren en una orquesta. Ay, qué pena, joder. A ver, es que la gente de las orquestas canta bien. Qué bajón. Es como... Qué bajón. No, no tiene el nivel. Vale. Aparte de ese, momentos favoritos del diario de Patricia. Cuéntanos. ¿Qué hay en los comentarios? Momentos favoritos del diario de Patricia. A ver... Pero usted, quienes me gusta, es el típico classic, pero hay que ver el vídeo entero para entender quién es él. El de, pero usted quién es. Y en qué lugar se enamoró de él. Claro, claro, claro. Sí. Uf. Ese es muy bueno porque ese al final cuenta la historia del señor, ¿no? Que el señor es un poco cringe porque, ¿qué haces, puto acosador? Vas al diario de Patricia a contarle a Irina, que es una mujer que vive en Guadalajara, que pues eso, que está enamorado de ella porque él trabaja con la hermana de ella. Esa es la historia. Uy, qué típica. Entonces, y le dice que le va a invitar a Cantora Copas, Cantora Copas, el bar de la Pantoja. Yo no sé por qué saca eso, pero me gusta porque es como juntar mucha mierda en un solo vídeo. Está bien. Guau, guau. Es que, claro, estaba viendo ahora el hilo y me estaban viniendo tantos momentos como el niño este que fumaba para hacerse el chico con ocho años. Sí, y luego se vieron vídeos porque luego se puso a rapear y el niño fumaba y hacía ya más cosas. Y hacía ya más cosas. Sí, no se lo fumaba. O sea, ¿hay alguien que haya acabado bien del diario de Patricia? Pues mira, sí, Pincel, Pincel que está ahí abajo, Pincel que era el que llevaba un mes sin follar. ¿Quién era Pincel? A ver, a ver, ¿cuál era? Está ahí en el hilo. Era un hombre que estaba un poco rayado porque llevaba un mes sin follar. Este, vale, lo estamos viendo aquí de fondo, Pincel. Eso es, iba a buscar a una chica con la que se había mandado mensajitos por chat en internet. Sí. Y se iban a conocer, bla, 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 bla. Entonces, estuve bicheando que era de este señor porque este señor se apuntó al casín de Gran Hermano e intentó hacer como un poco de, pues eso, fantasía en su vida televisiva. No funcionó nada y ahora el hombre pues tiene su trabajo en el ayuntamiento de no sé qué, de su ciudad, de su pueblo, con su novia y es una persona que está muy feliz. Pues mira, qué bien, alguien acabó bien. El de Cangrena, dicen por ahí, ese ya no sé si acabaría tan bien, ¿eh? El de Cangrena se presentó a Factor X. ¡Hostia, es verdad! Con otro temazo. Es verdad. Con otro temazo, ¿eh? Ya dando por hecho que CANGRENA era un temazo. Claro. Ya dando por hecho que era lo máximo a lo que podíamos aspirar, ¿eh? Que el de embarazado con una inyección rígida de cibera. Tiene bastante más tonos de voz. Eh, perdona, hay algunos que no conozco. ¿Qué es este señor que va vestido de gato? O sea que este señor... Ah, pues es un señor... Es para que su mujer le haga caso. A ver, bueno... Ay... Es adorable. Pobre, eh... Y qué cringe al mismo tiempo, ¿eh? Sí. Pobre y qué cringe. Hubo tantos encuentros y desencuentros en este programa. Cuando de repente llegabas, habías estado hablando con alguien por internet y no era la persona que parecía. Eh, perdona. Totalmente. ¿Qué es esta señora con una tauza al lado? Ah, es una señora que le gusta la muerte. Y le gustaría trabajar en un tanatorio. Puelo, si quieres. Es que está muy bien. Ah, que era el sueño de su vida, ¿no? Trabajar en un tanatorio. Sí, y en fin. Eso es. Y dijo, a mí es que me gusta hacer hambre. Uf, uf. Y queda con su frase icónica. Uf, de verdad. O sea, qué horror, qué horror. Oye, Sonia, muchas gracias de verdad por darnos estos hilos. Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué programa? Vale. ¿Qué programa? Porque ahora se está llevando mucho lo de que vuelvan programas. Sí. Porque, por ejemplo, el Grand Prix, que ha sido el gran éxito. De hecho, Televisión Española está haciendo buenas audiencias ahora. Gracias al Grand Prix, no me cabe duda. O sea, que es decir. Totalmente. Y al final, cuando volvió, dije, este el primer día lo peta y luego se hace mierda. No, oye, mi lenguito en el culito. Sí, sí, sí. Súper bien. Porque lo vi todos los días. Nos lo metimos por el culo, eh. Como dice la gente de la gente que está a Grand Prix, pero a tope. ¿Qué programa crees que podría volver a día de hoy? Porque por aquí dices el diario Patricia, pero el diario Patricia hay que revisarlo también. Joder, no, es que es muy heavy. El diario Patricia no podría volver. O sea, y si vuelves como a la gente que vas a llevar para eso no. No, no, no. Qué problema. Estaban ya tanteando que apostamos. Anda, que apostamos. Vale. Sí, estaban tanteando eso porque estaban diciendo, joder, Televisión Española, si Grand Prix se ha funcionado, ¿por qué no que apostamos? Pues porque es bastante más caro. Y tenía pendiente de hacer un hilo de que apostamos, que a veces también los invitados. Alguno con Ana Abregón le daba, te doy dos besos, te doy otros dos. Te doy otros dos, te doy otros dos. Que era como un fija. A mí me gustaba furor. Furor, hombre, furor lo sigue haciendo Alonso Caparrós en eventos de empresa. Si le contratas, te monta un furor, ¿eh? Ahí. O sea, ojo, en algún complejo tenemos que organizar. Hostia, me estás diciendo que se puede contratar a hacer un furor. Sí, 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 afirmativo. Tenemos que hacer eso. Sí, aquí ponemos un bote totalmente. Ponemos un bote y hacemos un furor en el próximo cumpleaños. Yo lo veo clarísimo, Sonia. Clarísimo, totalmente. Oye, pues me voy con esa información de servicio público que nos vamos a dar, ¿eh? Muchas gracias, Sonia, por venirte. Gracias a ti. Y ojalá vengas más veces a hablarnos de televisión, que nos gusta. Cuando quieras. Un besito. Adiós, guapa. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao.